Música Aquellas personas que aún no han recogido su credencial para votar, pueden acudir al módulo de atención ciudadana del INE, donde realizaron su trámite. En Veracruz hay 71 módulos, informó el delegado del Instituto Nacional Electoral, José Cervantes Martínez. La ley nos ordena que esas credenciales, las que no se recojan, van a ser resguardadas y se van a poner de nuevo a disposición de las personas, pero hasta después del 6 de junio, o sea, a partir del 7 de junio nuevamente estarían a su disposición. Pero eso evitaría que quien hizo este trámite y no recogió su credencial, pues pueda votar. De tal manera que si se presenta la casilla con su credencial, digamos anterior o viejita, no va a aparecer en la lista nominal y por lo tanto no se le va a permitir votar. El llamado es a quienes realizaron su trámite en alguno de los módulos del INE en Veracruz antes del 10 de febrero y aún no recogen su credencial para votar. Vayan por ella a la brevedad, ya que el plazo vence el 10 de abril y sin ella no podrán votar el próximo 6 de junio. Tenemos ahorita 8,764 credenciales en nuestros 71 módulos en la entidad, así es que hacemos un llamado a la ciudadanía para que si la tramitaron, acudan a recogerla a más tardar el sábado 10 de abril. Para apoyar a quienes no han recogido su credencial, el sábado 10 de abril se tendrán horarios de 8 a 15 horas en módulos fijos de un turno, de 8 a 20 horas en módulos fijos con doble turno y los módulos itinerantes ofrecerán servicio de 9 a 16 horas. Para mayor información se puede consultar la página de internet INE.MEX o al 800-433-2000. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Más Noticias. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.